El sitio tiene la capacidad de cantar en sus estilos El pueblo de orgullo de presentar a Javier Dolores Como dice este pelito Richard Yacío Rocotito Si me pasa algo a ti, si mañana yo me muero La culpable serás tú, la culpable serás tú ¿Por qué lloras en primer con por santajes? Si me pasa algo a ti, si mañana yo me muero La culpable serás tú, la culpable serás tú Solo tú, solo tú, aburilecia No valoraste mi cariño, no te importó nada de mí Por esta hora ya se acabó, por no saber juntar a nuestro amor No valoraste mi cariño, no te importó nada de mí Por esta hora ya se acabó, por no saber juntar a nuestro amor ¡Ay, mujer increíble, orgullosa, validosa! ¡Javier Dolores! ¡Javier Dolores! ¡Javier Dolores! ¡Que es lo mejor que me pasó! Si, 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 si Porque dio significado y alegría a mi vida Porque será parte de mí para siempre Sin llorar, Gliceriano, Durán, Joaiza ¡Vamos allá, Si me pasa algo a mí, si mañana yo me muero La culpable serás tú, la culpable serás tú Serás la honora de mi barretita Si me pasa algo a mí, si mañana yo me muero La culpable serás tú, la culpable serás tú No valoraste mi cariño, no te importó nada de mí Por esta hora ya se acabó, por no saber cuidar a nuestro amor No valoraste mi cariño, no te importó nada de mí Por esta hora ya se acabó, por no saber cuidar a nuestro amor Es el sentimiento, Javier Dolores Ojalá, Cholita, que Dios te perdone por lo que has hecho a mi corazón Mañana más tarde cuando me aleje, llorando, sufriendo de mí te acordarás Ojalá, Cholita, que Dios te perdone por lo que has hecho a mi corazón Mañana más tarde cuando me aleje, llorando, sufriendo de mí te acordarás Y así tocan, la orquesta super revelación Si no, no, Silvio Ríos Medina Bailer Carrera, Emerson Carrera Rolando, Rubén de la zona Y enrieto, burito, bullón En Mazaco, mis grandes amigos Richard, Chichipe Y Aquiles Malena Siempre con fiesta Y como bailan Dalía, Sheila, Santiago, Samuel Dolores Y esa hueltecita Camila y Jorge Rojas Sin llorar, sin llorar, sin ofiendas Rubén, Eladio, Chachi, Cucho y Luisa, la di Castilla Dolores Siempre por Sayán, Cochamarca Oye tú, bailamos nena, suavecito, algo rico te va a gustar Así, así, así nena, apretadito, suavecito, acódate mi amor Ey, 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 todo distinto para ti Estimulamos y un mes, Chachi ¡Gol! 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 ¡Gol!